Claro, me quedan 50. Ahí estáis. ¿Dónde vamos, aquí? Ah, va, pues. Ah, va, ahora voy a hacer directos siempre en Kik, Kik, en TikTok no voy a hacer directos, acabo. Sí, me sale más rentable TikTok, pero es que me va fatal el juego, o jugar fatal el juego es lo que tendré que hacer, si no, jugar mal. No puedo abrir la puerta, ¿qué dices? En mi habitación. Joder. Qué pesada. Voy. Tienes malas leches, ¿eh, Ingrid? No. No. Relájate, Ingrid, relájate. Relájate. ¿Qué? ¿Qué puerta? ¿Esta? 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 Retrasada. No. No. ¿Qué quieres ahora? Arrastra y no vuelo al agua. No. 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 Númeroate. Uuur. Voy. Bueno, Vero, ¿cómo va la cosa por ahí? Oye, yo me he quedado quieta. No sé si me habré muerto, ¿eh? La nada. Pues ya lo tengo yo. A lo muero. Quién a ti. Ya os lo habéis perdonado Es algo para los pobres, velo No te he enseñado la ropa Vale, tenemos otro Claro Sí, ahora mismo te hago un pase de modelo Que no, que perezo Si no estoy haciendo nada Luego, luego te hago un pase de modelo Acabo la partida y voy A ver, chavales, que yo no tengo armas todavía No he caído No pasa nada, tranquilo Tranquilo, suave Despacito Unos buenos jugadores me hubieran guardado ya armas Pero si no tengo ni pa' mí Yo ya Muy bien Mira, tengo una escopeta yo aquí Si queréis esta Que es lo único que no uso Uy, que frío Ah, Karen, me das la mierda, que no quieres Eso sí, muy bueno ¿Dónde estás? Aquí No sé ni yo dónde Tengo gente ¿Dónde estás? Vengo, vengo ¿Seguro que tienes gente? Sí, he oído pasos Ah, no, no tenía más, tío ¿Por qué no me va? Vengo, vengo Vengo, vengo No sería voy Toquese, voy, vengo Volando voy Volando vengo ¿No? Sí Ya voy ¿Sabes que tengo un...? Solo llevo ojo rojo y una escopeta de combate, bro O no sé cómo se llama Combate, ¿no? Sí, de combate, lo he dicho bien Combate Tienes la escopeta allá, eh, mi tío, ¿no? No, no tengo nada Pasa nada Eh, tengo uno Tienen franco, tienen franco Tengo dos, tengo dos, tengo dos, tengo dos, tengo dos Vete, vete, por favor No, vosotros a vuestro ritmo, eh Sin prisa ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, eh? No, nada Tú tranquila, Eri No, nada No me pasa nada Ah, vale Perfecto Ahora sí que está perfecto Tío No, sí, sí, ya lo he visto Todo de tranqui ¿No lo he cargado yo todo? No lo he dejado ni uno No lo he cargado yo todo, eh Ay, qué chulito que se los ha cargado Tiene su fusil tú Ahí va Allí atrás se vio enamorado En un bot Viene gente Ahí viene gente Viene la tormenta Viene gente Solo tengo una bala de franco, tío Voy de loco Yo, 52 Si no tengo franco Comparta, comparta Porque no he encontrado una llama Comparta, Ingrid, comparta No, 52 No, 51 Comparta, Ingrid, comparta Sí, sí, tú esperaste ahí sentado Me va a caer Me cae Me cae No pasa nada Se cae Se levanta uno Y ya está arreglado Y ya la vi Estoy aquí, ¿eh? Vamos a por el naiped A 300 metros Todos tenéis katana Aquí hay una, ¿eh? Yo no Si queréis una katana Aquí hay una Si queréis Si no queréis Pues nada No hay katana Si quiero una cena elegante Lleves un bugado ¿Si quiero una cena elegante? Lleves una cigala Me he suicidao, ¿eh? Pues me ha hecho ¿Pero qué haces, Ingrid, tío? Que me da todo el rato el punto Que tengo lo de la acrobata Y me tiro La de cigala Y tú Te has tirado por la cigala Cuidado Te pudo meter Te has tirado por la cigala, ¿eh, Ingrid? Sí, sí Yo voy a llegar para nada Por ti Me ha robado un brinco Gente, tengo pasos ¿Dónde? Ah, sí, tengo pasos yo también ¿Dónde? ¿Qué te pasa, Ingrid? ¿A dónde están? No sé Ya no están ¿La ha cargado? ¿Qué va? ¿Tu fusil? Lo tengo morado Bro, ahí me hago daño Es que soy todo puro tonto, tío El tonto, el Cuba, tonto ¡Es por aquí! El Cuba Se fuma dos porros y es tonto El mismo Bro, escucha disparos Eh, cariño mío Venite hacia acá Yo me voy a morir por tormenta ¿Dónde están? El velo, el velo Se lo cargan Uf, casi doy a este pavo, bro Más que chilleran ¿Está abierta la bóveda? Muerto uno Velo, tienes otro, eh, cuidado He matado uno ¿Lo quieres revivir? ¿Lo quieres revivir? Cuidado queda, Velo Lo reviento, lo reviento por la escuadra Tía puta, bro Me cago en la puta, tío Voy a mirar las copias, tío Voy a morir por tormenta Pero antes lo mato Cuatro Tres Dos Uno No me lo creo Muelo por tormenta ¿Dónde estáis? Yo Aquí En el punto Solo es vos, solo es vos No le hago caso Eh, aquí tengo gente Para sustentar Sí, pero no puedo hacer nada Estoy curando a Velo Ah, vale, vale Eh Hostia puta Ya, a ver si hay gente Está aquí el retrasado Está debajo mío Vino, vino, vino Cuidado que te apunta, eh Uf Vamos a punto, vamos a punto Gracias, papi Y me puede echar cura Aunque no tengo Madre mía, bro La prueba, tada de puta madre Yo no lo tengo Escucha, ¿eh? ¿Dónde está el pavo ese? Diría que hay en la construcción esa Vamos, fue No Cuidado que puede ser que está con el franco por ahí Yo creo que los dos Yo creo que era el compañero Ande Ande, bro En la caravana Para revivir Papo, vamos Voy, 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 voy Bueno, yo también voy a abrir la bóveda O ya la habéis abierto Eh, la bóveda está abierta Escapa, se escapa ahí Se escapa, se escapa por ahí Lo siento, yo voy a ir a la bóveda A mí la bóveda me da igual ahora La verdad A mí no, porque no tengo armas ¿Sabes? Entreténlo, a verlo Ostia, está blanco, tío Está blanco, está blanco Ojo de puta Cómo se escapa, bro Pesado, tío Se me escapa, tete Me escapa con el coche Tete, yo voy a volver a morir por tormenta, eh Porque tiene curas Se me escapa, hijo de puta, bro Es que, Ingrid, ¿por qué vas ahí? ¿Por qué, Ingrid? ¿Por qué? Sí Soy un cascay de frambuesa ¿Y qué? Se está curando aquí, eh Lo tengo aquí, bro ¿Dónde estoy yo? Ahí atrás Eh, me piro ¿Cómo que te pira? No, apunto Estoy un poco a tomar por el culation Hombre, ya ha cesado, bro Cómo se escapaba, tete La madre que lo parió, bro Velo, tu vida Tengo una bala de franco solo Ahora te doy si quieres, pero Creo que no voy a llegar Vale, hemos sido ¿Dónde estás? Es que no, no tengo No, 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 me dispara, me dispara Me pusieron, me pusieron Si no, te han dado un tiro Hombre, porque soy un gran Me he protegido Me han burseado ¡Una mierda, tío! Está escondido como ratas en el arbusto, tío No Bro, no tengo vida No tengo curas Muerto un travis Muerto otro Muerto otro ¿Dónde, bro? Debajo del arbusto Aquí en el arbusto Aquí, aquí Aquí, aquí ¡Métete, métete, 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 métete Uf, madre mía, bro Madre mía, tío Estoy grabando Madre mía Tengo un grave ya Esto para echarse a reír, bro Como estoy yendo Ah, ya he salido el otro Vale, va Estoy ready Hola, Ingrid ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chavales? ¡Qué domingo! Vamos, que mañana somos lunes Estoy un asánimo de puta madre Sí, sí Con inglés a primera hora Yo a trabajar como un negro a primera hora ¿Pero tú por qué no eres? Yo soy blanca Y ahí estoy estudiando Madre mía, bro, tío ¿Eh? La que hemos liado ahí, bro El del Travis me daba miedo, tío Porque ya cuando lo he dejado tocadísimo Digo, ya está No sabía que me lo iba a hacer, ¿eh? Pero bueno Es que lo has cargado todo No me has dejado ni uno, bro Vale, vale, dice Se ha cargado bien, ¿eh? Eh, cariño Pero yo me he hecho tres kills O sea, que... ¿A dónde? ¿A dónde? Si solo hemos hecho once Solo hemos hecho once Y me he cargado más de ello Y yo me he hecho tres Te mando fotos, si quieres Te mando a la partida anterior No, ahora Pero ¿cómo vas a hacer tres si llevamos once? Que he matado a tres, tío Los que estaban parados en... ¿En el final del mapa? Ah, que estaban en el solo ya No, que estaban en el final del mapa ¿Para dónde vamos? Ingrid, ¿qué te pasa? No Siempre que no hablo me preguntas Ingrid, ¿qué te pasa? Ingrid Claro, hay que estar callado Es muy raro ¿Qué es que te diga? Claro, nos preocupamos Por si te pasa algo Claro, estamos preocupados ¿Qué es que te diga? Estamos preocupados Y decimos Hostia, a la Ingrid ¿Qué le pasa a tú? ¿Qué nos habla? No hay nada 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 Es que yo llevo subfusil Me va de lujo el subfusil La escopeta y el volando Hay gente volando Sí, gente volando, ¿eh? Gente volando Están aquí, ¿eh? Eso ya se ha quedado Anticuado El ojo rojo Tres pibardos Tengo uno tocado ¿Muerto uno? ¿Qué arma tiene? La que me gusta ¿Muerto otro? Ah, yo también estoy muerta Como lo sabía, ¿eh? Queda uno, Velo, ¿eh? Está aquí conmigo Oh, puta ¿Qué arma lleva, bro? Ay, ay Ay, güey ¿Qué hago, bro? Velo Velo, vete reviviendome Ah, toma Por saco ¡Hostia! Me han disparado, bro Corre, corre Velo, revive, revive Qué culito, Messi ¿Tienes cura? Sí Eh, no me deja moverme Ahora Madre mía, bro Bueno, llevamos 14, ¿eh? ¿Habéis matado a ese pibe? Yo he matado a los tres Vale Eh, y tenían eso de matar Que se tira la bandera esa del mapa ese Sí Sí, la tengo yo ¿Dónde están, bro? ¿Bro? ¿Dónde estáis? Es que yo no sé si hay gente ¿Aquí? ¿Aquí hay gente, bro? Oh, sí hay gente Sí, lo he enculeado Ahí tenemos otros, ¿eh? Aquí abajo tengo un pibe Muerto otro Hay katana aquí, ¿eh? No sé si lleváis katana todos Bye Aquí hay una flanco épica, ¿eh? La tengo, la tengo épica Hay gente disparando, bro De lejos, ¿eh? Cuidado Ahí Cuba Te cambio el arma esa por esta Tengo pasos, ¿eh? ¿Por qué? Por esta Tengo pasos, ¿eh? ¿En serio, Ingrid? ¿Dónde está? No sé, está aquí conmigo Está abajo, bro Es que tengo gente por todos lados Espérate, espérate Espérate, que se preocupa Voy a ir a por ello Voy a ir, ¿eh? Estoy muy motivado, bro Mira lo que hay aquí Ya está, Velo, ya está Tranquilo Otro, otro Sigo teniendo pasos, ¿eh? Sí, hay otro Nada, se han ido Es que va de puta madre esta arma, bro Va de lujo, ¿eh? Va de lujo, ¿eh? Ya Pero, ¿dónde está? Ahí Te he dado ciento y pico, ¿eh? Ah, hay más, hay más, hay más gente ahí, ¿eh? Tú, que quedamos, que quedamos Es que quedan esos tres Que quedan esos tres ¿Vamos o qué? No, 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 no te arreigas No te arreigas Hay que dejarlos bonitos de lejos Pero cuidado, que tienen franco, ¿eh? ¡Hostia! Lo he dejado sin mi escudo, bro ¿Cómo que no? ¿Qué cojones? Eh, que viene volando Mira, mira, mira Ah, no, era una hoja ¿Qué me ha dado, puto? Y, ¿qué te pasa? Tú, que no es un equipo, ¿eh? ¡Apo, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Sin miedo Vamos ¿Voy a subir para arriba? Nos quedan dos Aquí tengo uno Tú, me ha tapado justo, hijo de puta De nada, Ingrid, de nada, ¿eh? Ahora, aquí era uno De nada, es que Si yo ya podía Seguro, Ingrid No, pero bueno Está aquí, está aquí, creo Está aquí, está aquí, ¿no? Mira lo que tienes aquí, baby Uy, me dejáis matarle Al último Sí, sí, ves, ves, va Te lo dejo Mira, ahí está Sí, pero a ver si voy a morir O sea, dejármelo bonitos Yo te lo dejo A punta de caramelo, ¿vale? A punta de caramelo Uy A punta de caramelo Casi me doy, bro Está tocadísimo, ¿eh, Ingrid? Está blanco, ¿eh? Ah, que te lo puedes cargar, Ingrid Lo estoy dejando, Ingrid Te lo estoy dejando Mira, aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Mira, mira, mira Ahí está, yo no lo dejo curar No lo dejo curar, Ingrid Espera, espera, espera Oh, lo he dejado blanco otra vez Lo he dejado blanco otra vez, Ingrid Buenas, Ingrid Oh, lo he dejado blanco Ay, me quemó ¿Cuántas me he cargado yo? Ah, ¿eh?